Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Solo algunos pocos recordarán esta intro de mi canal, ya que era la que normalmente usaba en el mes de octubre, el mes del terror. Esto efectivamente quiere decir que a lo largo de estas fechas habrá un video a la semana relacionado con el horror. Sí, horror, buh, fantasmas, zombies, espíritus, tutela recién levantada y sin maquillaje. Y que mejor que empezar esta serie de videos con uno de los personajes más icónicos dentro del género slasher de películas de terror. Estoy hablando del elegante, del temible, del sacerdote del infierno, el legendario Pinhead de la franquicia Hellraiser. Desde hace ya mucho tiempo quería traerles un video sobre Pinhead y para ello en estos días me di una maratón de todas sus películas para estar en sintonía. En total, la saga de Hellraiser cuenta con 10 entregas en donde nuestro cabeza picuda aparece como la antagonista principal. Pinhead, al igual que otros grandes del género como Freddy Krueger, Jason Borges o Leatherface, ha logrado obtener una popularidad inmensa. Llenándose de fans por todo el mundo, lo que lo convierten en uno de los grandes. Si bien Pinhead es considerado uno de los reyes en la categoría slasher, sus habilidades y formas de ser difieren muchísimo de otros iconos del terror. Para empezar, Pinhead es un ser interdimensional que está ligado a una serie de leyes que no puede romper. Su sola existencia sirve para llevar el placer prohibido a quienes resuelvan el rompecabezas de la configuración de los lamentos. Una especie de cubo que sirve como portal entre el mundo de los vivos y lo que muchos denominan como el infierno. Considerado como un demonio por algunos y ángeles por otros. Pinhead se encarga de proporcionarle a sus víctimas un dolor inimaginable que no tendría lugar ni en la mente más fantasiosa. Un dolor tan profundo y agudo que para él puede llegar a convertirse en placer. Con toda esta complejidad, los invito a que me acompañen a revelar la historia detrás de esta leyenda del terror conocida como Pinhead. Pinhead fue creado por el escritor y director de cine, Clay Barker. En un principio, el diseño del personaje no estaba del todo claro. Algunos dibujos retrataban a Pinhead con espinas emergiendo de su cabeza. Pero Clay quería que su estructura sea más geométrica. Originalmente tenía alfileres por toda la cabeza. Pero la idea era que pareciera que el personaje se viera como si tuviera una máscara alrededor de toda su cara. Que cubriría parte de su mentón y orejas. Y luego de varios bocetos, terminaron reemplazando los alfileres por clavos. Lo cual lo hacía más distintivo a nivel visual. Ahora, para el diseño de los cenobitas, Clay se inspiró en parte en la moda punk que había por los años 80's en grandes ciudades como la de Nueva York. Aparte de eso, el escritor afirmó que para el diseño de Pinhead en concreto, utilizó también una inspiración en algunas esculturas fetichistas africanas. Y así fue como a principios de 1986, Barker y su productor Chris Figg obtuvieron financiación para reunir un equipo de diseñadores para hacer realidad a este personaje. Y un año más tarde, veríamos el estreno del primer film titulado como Hellraiser. En donde vemos el diseño final del personaje. Un hombre alto, de contextura delgada, calvo y con varios clavos adheridos directamente a su cráneo. Los cuales se pueden ver fragmentados por una especie de cicatriz que divide la piel de su rostro. Lleva una especie de tapado de cuero que por parte se fusiona con su piel. Deja parte de su pecho y abdomen al descubierto. En donde vemos diversas heridas que le proporcionan un aspecto más espeluznante. A raíz del gran éxito que tuvo la primera cinta, veríamos una gran cantidad de secuelas que exprimirían literalmente a más no poder al personaje que había tenido un muy buen recibimiento por parte de la audiencia. Tal es el caso que el nombre de Pinhead fue adquirido gracias a los fans quienes lo bautizaron con este nombre. Ya que en las cintas solo se le hace referencia como el sacerdote del infierno. Nombre que en realidad a Clive no le gusta para nada y tenía la idea de introducir un nombre oficial en una cinta. Pero esto jamás pasó y hasta el día de hoy se lo sigue conociendo como Pinhead. Ahora, ¿qué les parece si dejamos todos estos detalles de lado y nos adentramos a la historia del icono del terror? Para descubrir quién es realmente Pinhead, cuáles son sus poderes y cuál es su verdadero propósito. Para empezar, contestar esta última pregunta es muy difícil, ya que el papel de Pinhead ha variado en cada entrega de Hellraiser. En la primera cinta, Barker describe a Pinhead y a los demás enobitas como demonios. Pero curiosamente en el film, luego de capturar a Christie, este se identifica a sí mismo como un ser ajeno a términos demoníacos. Retratado como un ángel por unos y un demonio por otros, afirmando que él y sus compañeros son exploradores en otras regiones de la experiencia. Ahora, esto cambia en la segunda entrega, ya que en la trama de esta se expone la idea de que los enobitas son demonios al presentarlos como habitantes de un reino llamado Infierno. La cual es una dimensión con estructuras laberínticas, la cual es gobernada por una entidad conocida como Leviatán, en donde someten a sus presas a una tortura física, emocional y psicológica. En la tercera película se alteró radicalmente el concepto original, presentando a Pinhead como un demonio del caos completamente malvado. Aunque esto se explica ya que luego de perder su parte humana en la anterior entrega, Pinhead renació como un ser compuesto de maldad pura y alejado de las ataduras y leyes que portaban su parte humana. Ahora se dedica a sembrar el dolor y el caos, ya en la cuarta película se presenta como un ser empeñado en dominar el mundo. En la quinta se pone en el papel de juez castigando a todos aquellos que abren la caja, haciendo que se enfrenten a sus demonios personales. Como dato curioso, en este título se lo denomina como Ingeniero, un nombre que derivó del cenobita principal en la novela de Clive Barker. Ya a partir de la séptima película en adelante, se acerca más a la idea original que tuvo en la primera cinta, cenobitas responsables del placer y del dolor. Aunque se destacan por tener una apariencia y actitud más demoníacas. Como dije anteriormente, describir el verdadero objetivo y función de este personaje es muy difícil. Como vieron, su papel cambió en las distintas cintas de la entrega, pero también lo hace en novelas y cómics. En algunos actuando como un simple verdugo, en otros como un agente del caos, como una deidad, en fin, muchos roles que hacen difícil describir a ciencia cierta cuál es la verdadera función del personaje. Lo que sí se suele respetar bastante es su devoción y lealtad al Leviatán, el cual le da a Pinhead el reconocimiento de ser el líder de los cenobitas. Ya que se dice que él entiende realmente el porqué de la existencia del Leviatán y los motivos de su creación. Aunque bueno, esto no siempre es así, ya que en novelas como The Hellbound Heart, Pinhead no es el líder de los cenobitas. En cambio, él y otros équitos siguen las órdenes del cenobita líder. Pero bueno, ya que hablamos tanto del término cenobita, les explicaré un poco qué son estos seres, por si aún no les quedó del todo claro. Básicamente, los cenobitas son seres extradimensionales, los cuales mayormente presentan algunas heridas muy graves en su cuerpo, lo cual suele representar algo de su vida pasada. Ellos tienen un lavado de cerebro, lo que les impide que recuerden cualquier rasgo de humanidad que pudieron haber tenido. Ellos son los encargados de someter y castigar a los humanos por toda la eternidad en el laberinto. La única forma que tiene un cenobita de entrar al plano de los vivos es que sean convocados por alguien que haya resuelto los misterios de la caja de los lamentos. Una vez allí, tomarán las acciones correspondientes hacia la persona que abrió la caja o hacia los que realmente deseaban el conocimiento que ocultaba. Si quieren un video en donde explique más a profundidad su historia y los distintos tipos de cenobitas que existen, no duden en comentarlo acá abajo. Ahora, para conocer cómo este diabólico personaje tuvo su origen, debemos remontarnos a 1887 en Gran Bretaña, donde nacería un niño llamado Elliot Spencer. Una vez adulto, Elliot se uniría al ejército británico y luego serviría en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Elliot era un hombre carismático y elocuente que podía sentir gran empatía y compasión por los que lo rodeaban. Pero esta gran humanidad que lo caracterizaba se perdería luego de participar en una de las batallas de Flinders. En ese lugar y luego de atestiguar la muerte de todos sus compañeros y de las infinitas atrocidades que podía llegar a ser el hombre, Elliot pierde totalmente su fe en Dios, diciendo que le falló a la humanidad. A partir de ese momento, el Capitán Spencer, sin motivos para vivir y con una inmensa depresión, decide viajar por la Tierra en busca de placeres exóticos que lo ayuden a lidiar con su inmenso dolor. Esto lo lleva a encontrar la configuración de los lamentos y luego de descifrar su enigma, es aprisionado por la caja, convirtiéndose en un Cenovita que infundiría los placeres prohibidos a todos aquellos curiosos que venderán su alma al diablo. Ahora que sabemos la historia y el origen de este personaje, ¿qué les parece si vemos sus habilidades? Pinhead posee múltiples poderes adquiridos luego de su transformación y reclutamiento, pero la más agresiva y favorita de este es la capacidad de materializar unas largas y gruesas cadenas con ganchos, con las que aprisiona a sus víctimas. Pinhead, una vez invocado al plano de los humanos, posee la capacidad de permanecer de forma invisible hasta el momento en el que puede llevarse a su presa, al igual que puede cambiar de forma para engañar o seducir a hacer el mal a sus víctimas. Esto lo logra con una especie de transformación o directamente arrancando la piel de quien desee convertirse. Por lo general, Pinhead posee un cinturón con distintos objetos afilados que lo ayudan a torturar a sus presas, pero por lo general no suele usarlos con tanta frecuencia. Una de sus habilidades más poderosas y peligrosas es la capacidad de transformar a humanos en cenobitas por medio de la tortura, teniendo estos la apariencia que tuvieron al momento de ser atacados. Y por último, claramente sabemos que Pinhead aumenta y diversifica su abanico de habilidades en su propia dimensión. Actualmente se desconoce cuáles serían los límites de sus poderes en dicha dimensión, pero equivaldría a enfrentar a Freddy en su mundo de pesadillas. Y por último, los dejo con una curiosidad que los va a volver locos. Pinhead apareció en los primeros borradores de Freddy vs. Jason. Según estos borradores, se enfrentaría a sus compañeros íconos del terror en el infierno durante los momentos finales de la película, dejándolo como un potencial avance de una secuela entre los tres personajes luchando. Sin embargo, como siempre pasa por temas de no tener los derechos del personaje o de no llegar a conseguirlos, esta idea fue totalmente descartada. Y con esto amigos míos, finalizamos con la historia de este ícono del terror. Un personaje que ha tenido muchísimas apariciones, pero que aún así tiene mucho potencial para seguir protagonizando y sorprendiéndonos con una nueva y terrorífica historia. Recuerda, si quieres que haga un video sobre los cenobitas o sobre la caja puzzle de configuración de los lamentos, no dudes en escribirlo ahí abajo. Y aprovechando que volvemos a utilizar la antigua intro de mi canal, vuelvo a traer también un viejo sistema que utilizábamos en donde tú puedes participar. Para ello dejaré una encuesta tanto en mi Twitter y mi Facebook, y tú eres el encargado de elegir cuál será el próximo personaje. Para candidatos de esta semana, tenemos al todopoderoso The Talman contra la criatura despiadada Pumpkinhead. Tú puedes elegir a partir de ahora. En caso de que quieras ofrecer un tercer candidato, puedes ponerlo en los comentarios, y si veo muchos me gustas en dicho comentario, el ganador será este tercer postulante. Mis redes sociales las tendrás ahí abajo en la descripción. Para finalizar, los dejo con algunas respuestas que me pusieron en mi Instagram luego de que mostré esta imagen diciendo que estaba preparando el video de Pinkhead, pero que no creía que supieran cuál era su identidad con esta imagen. Así que acá los dejo con sus muchas diversas y divertidas suposiciones. Los despido con un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau. Chau.